Y hoy es el Día del Orgullo y se multiplican los mensajes en las redes sociales. También el del presidente Alberto Fernández, que a través de su cuenta de Twitter precisamente se sumó al Día del Orgullo. El mundo cambió gracias a quienes con hashtag Orgullo alzaron la voz por su identidad y por vencer el odio con amor. Tenemos la oportunidad de ser una sociedad mejor y el deber de seguir ampliando derechos para lograrlo. Este Día Internacional del Orgullo LGBTI+, asumamos este compromiso, el mensaje del presidente Alberto Fernández, a través de las redes sociales. Y en este contexto, con otro hashtag, Juga con Orgullo, se suma una campaña vinculada precisamente con el camino desandando hacia los Juegos Olímpicos de Tokio y en este contexto también para evitar la discriminación en el deporte por identidad de género o orientación sexual. Hashtag Juga con Orgullo, entonces, esta iniciativa que también se suma en el contexto del Día Internacional del Orgullo. Juga con Orgullo es el nombre de la campaña que pretende visibilizar la discriminación y la falta de inclusión que se vive en el ámbito del deporte. Más allá de que en las normas tenemos más derechos, la igualdad real, la verdad es que todavía cuesta, esa igualdad que estamos buscando en la diversidad, igualdad en la diversidad todavía cuesta. Y la realidad es que, por ejemplo, esta campaña que estamos haciendo, Juga con Orgullo, trata de atacar los lugares donde quizás la igualdad y la diversidad se hacen, la inclusión de la perspectiva de diversidad se hace un poco más resistente. Entonces, sí, obviamente la sociedad está más abierta, pero falta mucho. Vittorio es jugador de rugby. Muchos años de su vida dedicada al deporte, decidió no contar en su club que era homosexual hasta hace dos años. Hoy cuenta su historia para ayudar a otros chicos y chicas. A mí me pasó que, como le pasa a muchos, lo pude contar una vez que ya no estaba jugando más. Yo dejé de jugar en 2016 y volví a jugar este año y lo conté abiertamente el año pasado. De todas formas, desde mi círculo tuve una respuesta excelente que me súper sorprendió. Gente de otros clubes, dirigentes, diciéndome como, che, qué bueno esto que estás haciendo, de poder contarlo abiertamente porque le pude llegar a ayudar a un montón de otros chicos. Que, de hecho, sucedió porque he recibido mensajes mismos de chicos o chicas que han estado en la misma situación por la que pasé yo y diciéndome, me re sirve y me re ayuda o lo pude contar en mi club o lo pude contar en mi casa. Y la verdad que ya con que una persona lo pueda haber hecho sirve muchísimo. Con el paso del tiempo, la conquista de derechos de la comunidad LGBT se hace fuerte y está presente la necesidad de que la sociedad pueda aceptar la identidad sexual de cada persona.